Tu tu, tu tu, tu tu, tu 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 tu, tu 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 Miro tu templo, tu cara, tu pelo y que bonito es, y que bonito es La mañana a tu vera, por cierto, el tiempo es corto, curado Y ya no veo, ya no veo, nada malo, nada extraño Vivo de tus, muchas sorrisas que me tienen Loco, perdido, de la vida no hay su día Que voy corriendo hasta encima, hasta encontrarme con el cielo Canto, respiro, lo siento en mi voz Fuerzas que recuerdo, clavados como travos Consisten en mi cuerpo, en mi cuerpo, en mi cuerpo No hay olvido, los extraño esperando Con todo, vivo de tus, muchas sorrisas que me tienen Loco, perdido, de la vida no hay su día Que voy corriendo hasta encima, hasta encontrarme con el cielo El norte ya no está, el viento ya no sopla Estoy atado con cadenas, a tus labios, a tus besos A tus ojos, a tu pelo, a tu pueblo que me entiende Vivo de tus, tus sorrisas que me tienen Loco, perdido, de la vida no hay su día Que voy corriendo hasta encima, hasta encontrarme con el cielo 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 Oh, 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 oh